¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos a otra edición de Opiniones, como todos los jueves, desarrollando distintos temas que tienen que ver a la actualidad. Hoy vamos a ocupar este espacio con temas que tienen que ver a la parte productiva, que a su vez tienen que ver con alternativas laborales, con salidas laborales. Quizá información finita que muchas veces no trasciende y es una buena oportunidad para escuchar y por así encontrar el nicho que uno puede ver a través de la diversidad de alternativas que se brindan en materias productivas. Dentro, obviamente, de una política que se ha venido gestando a través del tiempo y que ha empezado a abrir determinadas puertas, las cuales es importante estar informado. Porque muchas veces uno se queda en la casa y dice, ¿qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? Algún vecino que lo escucha se va acercando de a poquito, pero esto se ha ido masificando, planificando, gestando. Por eso es importante también aquí, como cuando hablamos de turismo, que también está relacionado con actividad productiva, obviamente decimos que es importante saber que el tren de la historia pasa y que al menos hay que engancharse al vagón de cola. Bueno, en materia productiva ocurre más o menos lo mismo y Torquins tiene alternativas y es importante conocerlo. ¿Cómo anda, don Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos la posibilidad de charlar obviamente con los responsables del área de producción del distrito de Torquins, también con gente que, bueno, lleva adelante distintos emprendimientos. Así que, bueno, vamos a tener un programa interesante porque más allá de la difusión que se realiza a través de la dirección de prensa del municipio de Torquins, también de la Agencia de Desarrollo, de la propia Secretaría de Producción, Comercio e Industria del municipio de Torquins, las notas que hemos realizado nosotros, hay muchos temas que a veces a la gente no le llega o no se entera y tiene que ver con esto, con la posibilidad también de insertarse dentro del mercado laboral, de reinventarse y por qué no también sumarse a otros emprendimientos que ya están encaminados y que obviamente se pueden complementar. Así que, está buena esta posibilidad para llevar adelante este tipo de programa, para llevar información en definitiva a la gente del distrito de Torquins. Sí, sí, además aquellos que desarrollamos alguna actividad, tenemos la posibilidad por así, en algún laboral libre, de generar algo más a través de una de estas actividades. Y para muchos, seguramente será la salida laboral única o al menos en el horizonte encontrar la posibilidad de realizar alguna actividad productiva para el sostenimiento familiar. Bueno, hay, cuando charlamos con Susana Dos Santos, da gusto escucharla porque vemos que evidentemente hay muchas alternativas. Lo que no sabe uno, y a veces lo vamos advirtiendo, es que mucha gente por allí no conoce, o como vos decís, escucha lo que se difunde, pero no la letra chica, ¿no? Esto, como cuando hacemos un contrato. La letra chica a lo mejor dice muchas cosas que son tan importantes como la letra grande en esto que produce. Y digo, y pensando en este último año y medio de pandemia, en el cual ha quedado mucha gente fuera del sistema laboral, es una buena posibilidad también para capacitarse y ver, esto que marcas vos, ver cuáles son los nichos, o como decíamos también hace un ratito, ver de qué manera por ahí nos podemos complementar y sumarnos a otros emprendimientos que ya están en camino, ¿no? Vamos a presentar a la... Vamos a ir con los protagonistas. Le vamos a dar la bienvenida a Susana Dos Santos. Susana, buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches, un placer. Y también la vamos a sumar a Eva Ormazábal. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida también. Muchas gracias. Y al director de producción, a Víctor Antón. Víctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo, Miguel y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Susana, recién decíamos en la introducción, hay un frente importante cuando uno... Porque uno habla de producción y es muy amplia la paraproducción, pero lo bueno es que se trabaja tanto en lo que es la capacitación como también en esto de escuchar las distintas propuestas de aquellos que quieren por ahí, bueno, seguir creciendo dentro de lo que están haciendo, otros tratar de reinsertarse en el mercado laboral y otros, como decíamos recién, también tal vez complementarse, sumarse a otros emprendimientos que ya están encaminados, ¿no? Sí, nosotros hicimos desde el área esa escucha, ¿no? Y esa investigación, uno nació en este territorio, así que conoce las grandes posibilidades del distrito de Torkins con todas las variedades productivas que tiene, porque uno a veces lo centra en, dice, bueno, no es un distrito agrícola ganadero, turístico, con todas las posibilidades y el abanico de la gran generosidad que esas dos cuestiones involucran. Y es un distrito mucho más rico en realidad que esas dos posibilidades. Vos tenés el sector apicultor, un sector que realmente genera divisas, que produce en donde este territorio se adapta perfectamente para esa producción. Tenés los tambos, la diversidad de la cantidad de tambos y la cantidad de litros de leches que se producen en este distrito y lo que todo, con esa materia prima, todo lo que se podría generar. Y podés seguir, que tenés un morino marinero, las posibilidades que genera tener un sector turístico con toda la demanda y de pronto que no estamos cumpliendo con generar todas las posibilidades de generar trabajo genuino y poder cubrir esos pedidos. Así que, bueno, escuchamos, armamos un plan estratégico con cada una de esas unidades, digo, la falta que hace y el gran deseo de dejar de comprar, no porque, pero realmente, dejar de comprar afuera y poder producir localmente para cada una de las necesidades. ¿Por qué no? Si somos aptos, si no es que tenemos un problema donde la huerta realmente hemos hecho siembra extensiva y hemos, por tomar un lugar, hemos cosechado toneladas de zapallos porque literalmente hemos armado un invernadero con cantidad... Y realmente, bueno, Eva les va a explicar, porque es la profesora en permacultura y agricultura familiar y todo lo que está trabajando, pero realmente tenemos una variedad de posibilidades. Entonces, en lo que pensamos y escuchando a cada uno de los sectores, que sin duda lo que falta es capacitación. Porque, nada, hablando con el sector tambero, yo lo cuento todas las veces, hasta los franqueros los toman de Santa Fe, de distintos lugares. Y decís, pero, ¿cómo? Si acá falta trabajo. Por ahí lo que falta son capacidades o capacitación para que esa mano de obra se pueda adherir y se pueda sumar a cada uno de los sectores. Chicos jóvenes, bueno, uno de los talleres... Todos los talleres, a ver, no quiero quedar mal con ningún profe, realmente han sido multitudinarios, exitosos, han sumado trabajo genuino. La gente que empezó a ser como ese despertar, porque estos son procesos, o sea, nos encantaría poder decir capacitamos, logramos meter en el circuito laboral y ese proceso se termina tan rápidamente. Esto es un despertar de conciencias, es entender que me puedo, esto que decía Miguel, que me puedo reinventar, que me puedo involucrar, que puedo generar mi propia unidad de negocios o me puedo sumar a otra existente, pero que las posibilidades están. Así que lo que hicimos fue armar ese proyecto integral de desarrollo que presentamos en el Ministerio, que lo entendieron de una manera, dijeron, wow, todo esto se puede hacer realmente en Torkins y crees que cada una de estas unidades, sí, todo funciona y realmente no es que uno lo está inventando, todo ya funcionaba, lo que estamos haciendo es capacitar para que la gente se sume, sobre todo los jóvenes, los jóvenes, bueno, se han sumado todas las edades, han empezado las primeras unidades, algunos de apicultura, sus primeras colmenas, esto de las huertas familiares, gente que se ha capacitado en prácticas lácteas, los talleres de panificados, realmente eso genera, los otros días decíamos, si hay una deuda con el sector turístico, es la falta de servicios, servicios de calidad, la gastronomía es una de esas cuestiones que todavía para la cantidad de plazas que tenemos y la cantidad de gente que recibimos, no estamos cubriendo, bueno, capacitemos, esto que nos pasa en Sierra de la Ventana, en Villa, en todos lados, no puede ser que a las 5 de la tarde te quedes sin pan o no tengas donde buscar un recurso, o que compren los alojamientos, las medialunas, congeladas en Bahía Blanca, es una cosa que decís, si lo podemos hacer acá, entonces ese trabajo estamos haciendo de capacitación, yo viajé la semana pasada al Ministerio, se ha entendido que esto realmente, por la cantidad de familias en que ha impactado, va a ser buena la continuidad, es esto, entender que es un proceso, no es, te doy un taller, no, te doy un taller, este taller de huertas se hizo en Saldungaray, se replicó en Sierra, ahora se viene a trabajar a Torkins, va a volver y así, es hasta que esta economía que tenemos despierte y se entiendan de todos los recursos que tenemos y que puede ser... Recurso con un valor agregado que se le puede agregar que es infinito también. Es infinito y que realmente es esto, dejemos de comprar, que podamos tener un mercado central de abastecimiento hortícola y podamos abastecer a todos los verduleros en donde todo se puede sembrar en este lugar, no es que la tierra no es apta para y por cuestiones climáticas, si es necesario invernaderos se hacen y vos podés tener una huerta continua, o sea, hoy con la tecnología que hay, todas estas cuestiones las podés solucionar. Bueno, hay que implementarlas, hay que trabajar en eso y eso es lo que estamos haciendo, en cada uno de los segmentos. Digo, en el de panificados, bueno, esperemos que Carlos, que estaba invitado, estaba dando un taller, me dijo, voy a hacer lo posible por estar, la idea es armar una industria, para hacer tapas de empanadas, tapas de pascualina, pan lactal, o sea, la cantidad de empleo que eso genera y realmente tenemos muchísima gente interesada, la idea es el año próximo también poder armar una sala de elaboración de panificados en Torkins, al igual que la que tenemos en Saldungará y poder replicarla, porque tenemos esa dificultad de pronto en el distrito, es un distrito donde entre localidad y localidad tenés una distancia importante, cuestiones a solucionar, el transporte público, digo, cómo moverte en un distrito con estas dificultades, en donde, bueno, de pronto podemos generar, que se repliquen las unidades y generar ese trabajo genuino de punta a punta del distrito. En alguna época, bueno, Víctor lo conoce quizá tanto como cualquiera de nosotros, pero en alguna época era necesario ese cambio cultural, más allá de la necesidad de generar nichos económicos, que evidentemente sigue existiendo y cada vez se agudiza más, era el cambio cultural. En un primer momento fue salirse de la agricultura y la ganadería, que fue lo histórico. Todavía creo que hay algún productor agropecuario que no ensambla con el agroturismo teniendo la posibilidad de tener un predio que se podría tranquilamente adaptar y al menos como una producción alternativa recibir a los turistas. Digo, en todo esto, evidentemente hace falta ese cambio cultural, no decir, eso de decir, bueno, vamos a hacer tapa de empanada, pero yo, tapa de empanada, voy, como vos decís, la compro en Bahía o me la trae semanalmente determinada empresa, tiene que producirse ese cambio cultural también de saber de que estamos produciendo productos genuinos y de calidad, ¿no? Y de calidad y además hay algo más que no es solo ese valor agregado. Estás cuidando el medio ambiente con la huella de carbono, podemos hablar, bueno, esto tiene que ver con un montón de cuestiones, pero además tiene que ver con los costos de logística. Podemos consumir productos sanos, saludables, hechos en el territorio y con un costo mucho menor que de pronto traer la verdura de Mar del Plata o la leche que producimos acá que va hasta y vuelve envasada cuando se produce en este lugar, o sea, no es que estamos inventando, es reinventarse, es ver las capacidades que tenemos y ponerlas en valor. Y no solamente para el consumo interno está la posibilidad de... Exactamente. No solo para el consumo interno, esto puede ir creciendo. Ayer hablaba con gente de la Cámara de la Industria por la textil y me decían, bueno, esto del hecho de la industria textil, Atex, que tiene máquinas de última generación, el tema de las bordadoras y demás, ¿cómo podemos impactar con esto uniéndonos de pronto a la Cámara de la Industria de Bahía Blanca, a la Cooperativa de Pihué, esa fuerza regional que podemos hacer sin depender tanto de Buenos Aires? Eva, ¿de qué hablamos cuando hablamos de permacultura? Bueno, cuando hablamos de permacultura precisamente hablamos de esto que acabas de mencionar que es el cambio cultural, que es esto de transicionar a pensar una cultura sostenible y al diseño de los espacios desde una mirada de desarrollo sostenible. Un espacio diseñado bajo una mirada de permacultura considera todo lo que necesitamos para vivir de una manera sistémica, holística y que no impacte sobre el planeta. Lo que trabaja la permacultura son métodos de diseño y esos métodos de diseño los empleamos nosotros en los talleres de huerta que estamos abordando con la gente. Es una forma muy innovadora de hacer huerta, tiene una forma muy específica y da muchísimo resultado porque hace muchos años que venimos trabajando esa metodología y bueno, la estamos implementando en la comarca y está dando mucho resultado con la gente no solo a la hora de implementar la huerta sino también a la hora de generar el tejido social que yo siempre le cuento a Susana que creo que es como lo más a lo que más apuntamos. No solo estamos aprendiendo a hacer huerta sino que lo estamos aprendiendo de manera comunitaria y estamos reforzando los tejidos humanos de la comarca para poder crear ese mercado local por donde circule esta reciprocidad si se quiere de poder compartir de poder cuidarnos unos a otros es una forma que la permacultura aborda todo está en interconexión todo está relacionado entonces cada elemento del sistema es importante nosotros trabajamos el diseño de un espacio en donde cada elemento del espacio sea la compostera el bancal el agua el sol el viento todo tiene que tener interconexión y bueno y llevamos esa dinámica también a lo social y la gente empieza a entender el valor agregado que tiene el poder hacerlo juntos el poder intercambiar yo tengo una semilla ella tiene otra intercambiar plantines intercambiar aparecen muchas personas mayores le damos esta inclusión de los saberes de recuperar saberes que ya están en la gente que la ponen en común entonces es bien interesante ahora el contenido es estrictamente familiar o es algo que se puede extender comercialmente digamos hacia el resto de la comunidad bien estamos como dice Susana esto es un proceso en esta primera instancia lo que estamos trabajando es de manera colaborativa el diseño de huertas familiares vamos todos a hacer la huerta a una familia vamos todos a hacer la huerta a otra familia y vamos dejando como varias huertas en movimiento en cada una de las localidades vamos un mes y medio en cada una de ellas esto en un principio pareciera que fuera para la familia más en realidad lo que estamos logrando es generar ese entramado colectivo que después vamos a volver a pasar y que eso va creciendo y va generando un valor agregado porque de hecho en Saldo Ungaray por ejemplo una de las chicas que no tenía huerta de pronto ahora tiene exceso de acelga y de pronto está compartiendo la acelga en una segunda instancia capaz que puede empezar a vender acelga entonces todo esto lleva un proceso estamos iniciando por lo familiar y lo local esto después puede tener una repercusión que se amplíe lo importante es que se van incorporando conocimientos al paso exactamente ¿cómo ha sido la experiencia y la devolución por parte de la gente que va a capacitarse y en esto que marcás vos es un cambio que hay que generar cultural y después la gente mayor que se suma con sus saberes sus costumbres y sus propias recetas caseras de cómo encarar cada desafío la experiencia para nosotros ha sido grandiosa se ha sumado muchísima gente en cada uno de los lugares donde estuvimos se ha sumado mucha gente se van muy contentos estamos preparando un video para el evento que vamos a hacer con los registros de la gente contando cómo se sintieron y muchas de las personas dicen además de aprender a hacer huerta aprendimos a hacer comunidad aprendimos a escucharnos aprendimos a intercambiar saberes aprendimos a compartir y eso me parece que tiene un valor agregado muy interesante además de saber hacer la huerta de otra manera porque la huerta en base a la permacultura tiene características especiales además de ser agroecológica tiene el diseño de la captación del agua los estanques la diversidad son varios atributos que hacen a la eficiencia también de eso y al cuidado del ambiente y a los tres principios que tiene la permacultura que es el cuidado del planeta del ambiente el cuidado de la gente y el compartir los recursos todo lo que tenemos lo ponemos a disposición de todos y de todas entonces podemos hacer esa riqueza mutua de que hay abundancia para todos y todas el saber la semilla la plantina el excedente el fruto lo que sea que compartamos y vas dejando de lado el individualismo que también es importante y de hecho estamos haciendo hincapié en eso como vos decías hay un cambio cultural que a partir de la pandemia se evidenció y que estamos transicionando al paradigma y el paradigma al cual estamos transicionando es al colaborativo entonces estamos aprendiendo como se hacía antiguamente que era en comunidad en tribu de que manera se hacían las cosas es la única forma de poder salir adelante cada uno aportando su pequeño granito y se valora mucho el pequeño granito que cada uno tiene para aportar y en estas unidades productivas y en este asociativismo uno digo voy un poquito más allá ya me estoy imaginando alguna marca en especial determinado producto en esto de no solamente abastecer el distrito tal vez ya por ahí me estoy adelantando demasiado pero digo en esto de soñar también digo en algún momento hasta los propios productos del distrito de Torkin la posibilidad de tener una salida más allá de este proyecto que existe con la cooperativa obrera de la cuenca lechera que bueno eso puede ser uno de los primeros canales donde empezar a bueno está la huerta orgánica también claro también está lo de la huerta orgánica que los productos de Torkin se empiecen a salir del distrito es que en realidad es esto esta diversidad que tenemos y con esta bendición que tenemos un sector que es ampliamente turístico la necesidad de tener productos propios una marca propia identificarnos tener identidad digo es eso tener identidad no es solamente un producto natural podemos elaborar y podemos mostrar que somos que tenemos mucho más además de la naturaleza el recurso humano los productos que generamos eso es un proceso y es un gran trabajo lo de la huerta orgánica bueno y además el asociativismo es importantísimo yo no quiero dejar de destacar esto esto no se hace en soledad o dos desde la secretaría de producción es el asociativismo lo que vos nombrabas la cooperativa obrera la cooperativa eléctrica de Torkin que nos acompaña ante cada proyecto llamamos es un socio estratégico esto de armar ese asociativismo y los socios estratégicos para decir ok si nos presentamos ante esto armamos este proyecto esta industria después tenés un montón de ejes a resolver cómo resolvemos la comercialización cómo se instala cómo se bueno necesitas los socios esto si lo pensás termina siendo una utopía si lo pensás en soledad es el gran armado es este tejido de esta red que tiene que la gente involucrarse en la necesidad de capacitarse de aprender y después de involucrarse el compromiso fundamental que creo que también es eso un poco un cambio cultural que por ahí se ha ido perdiendo por distintas cuestiones en la evolución algunas cosas creo que fueron muy buenas y otras perdimos esta cuestión de la identidad y del trabajo de lo local esta cuestión rápida del consumo por ahí nos olvidamos de todo lo que podemos producir y generar no dependiendo de grandes cadenas o de grandes distancias cuando lo podemos hacer acá bueno también hay un rol importante del consumidor en todo esto o sea porque el consumidor también tenemos nuestra cultura de vamos a ir a buscar determinada cosa o compramos todo en el supermercado y de golpe saber que están estas otras alternativas bueno que todavía no estarán digamos armadas como para producir venta masiva pero a ver no hace falta mucho con remitirnos a la década del 70 existían las famosas quintas donde vos ibas a buscar la verdura en Torquín ya había tres o cuatro me acuerdo que mi vieja me mandaba a buscar la verdura de esas quintas bueno será ampliado mejorado lógicamente y con otra estructura comercial pero más o menos la idea es la misma la idea es la misma y pensar lo que genera en la economía de una familia yo tengo el mismo recuerdo teníamos campo y a Torquín veníamos a buscar muy pocas cosas porque se producía todo en casa y yo creo que llevado a otras escalas nosotros ahora estamos presentando desde la secretaría un proyecto con PROTAL con el ministerio de de agricultura y pesca y pesca de la nación para armar en realidad y fortalecer lo que es una huerta en el matadero de Saldungaray fortalecer la huerta de Torquín y armar otra en Villa Ventana más allá de todo este trabajo y este proceso de capacitación de empezar desde lo pequeño de capacitar y demás y después esa gente que esté capacitada que tenga ya el amor por la pasión que se ha perdido un poco eso por lo que hace y poderla sumar a un proyecto más grande de comercialización es un proceso estamos dando como esos primeros pasos de volver pasó con la textil y encima inauguramos y se nos vino una pandemia y de pronto todo lo que pensábamos para lo que estaba pensada esa industria que era para abastecer al mercado turístico con ropa de blanco un sector turístico parado entonces rápidamente bueno pero se pueden hacer otras cosas y empezaron a hacer ropa de trabajo bueno también de estos fondos del ministerio pudimos reinventarnos y hoy están haciendo ropa para las escuelas para los clubes de fútbol ya las están llamando desde localidades vecinas o sea son procesos no es que se arma y que al otro día funciona como toda empresa como todo circuito productivo bueno vamos a compartir la primera de las pausas después vamos a hacer hablar a Víctor Antón hasta ahora no ha dicho nada pero realmente es importante conocer todo esto a ver son herramientas después cada uno las tomará o las dejará tratará de impulsarlas y generar una unidad comercial o no pero como mínimo los conocimientos son importantes de tener la pausa y seguimos charlando contactanos a nuestro whatsapp 2914-139-774 o a nuestro instagram celtevnoticias en la celte te hacemos las cosas más simples ahora podés comunicarte con nosotros al 4941-142 por cualquier consulta o reclamo de todas nuestras áreas de servicio las 24 horas los 7 días de la semana 4941-142 juntos por Torquins candidatos a concejales Luis Castro Torquins Sandra Kiefer Sierra de la Ventana Juan Cruz Marcialetti Saldungaray consejeros escolares Gisela Federici Fabián Camiletti vamos juntos sé que seguiremos juntos a través del tiempo en Cultivos Naivalen tenemos todo para tu huerta plantines frutales semillas tierra fertilizada además fertilizantes orgánicos e inorgánicos humus de lombriz insecticidas y fungicidas el mejor asesoramiento para tu producción de lombricompuesto también plantas de interior adornos en hierro y madera enanos y los más lindos pies nórdicos para decorar tu casa hacemos envíos a domicilio estamos en Zafontás 638 escribinos por whatsapp al 291 577 3365 o encontrarnos en las redes sociales como Cultivos Naivalen ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio wifi? te recomendamos no usar wifi en varios dispositivos al mismo tiempo ten en cuenta que las consolas de juegos Smart TV y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda conecta todos los dispositivos que puedas con el cable Ethernet esto mejora mucho el consumo de la señal wifi es un consejo de la CEL cooperativa eléctrica limitada de Torquinst en la era de la comunicación y la tecnología trabajamos día a día para mantenernos en constante crecimiento y brindarle a nuestros asociados un servicio de calidad generando más conexiones adaptándonos a nuevas tecnologías manteniendo la cercanía con el usuario mediante nuestro soporte técnico especializado área de telecomunicaciones de la cooperativa eléctrica limitada de Torquinst brindamos internet wifi libre en las plazas de nuestra área de concesión para que siempre tengas un lugar para conectarte quinto principio cooperativo las cooperativas proporcionan educación y capacitación a sus socios y empleados para contribuir a su desarrollo cooperativa eléctrica limitada de Torquinst la cooperativa eléctrica la cooperativa eléctrica la cooperativa eléctrica bueno decíamos lo tenemos a Víctor Antón en la mesa así es Víctor bueno recién hacían escuchamos a a Susana y a Eva y importante más allá de obviamente de esta capacitación de esta herramienta de conocimiento que se le da a la persona que esté interesada y las puertas que se abren en diferentes sentidos también hay un acompañamiento desde lo personal desde lo colectivo también no digo en esto de lo que es porque digo cada persona viene con su historia viene con con sus problemas y demás pero a su vez también está buscando ayuda y una ayuda que tiene que ver con el conocimiento pero también de una contención que va en varios sentidos me refiero más allá de la capacitación específica que se le va a dar depende digamos lo que está buscando tal cual este programa como ya lo explicó Susana el intendente nos pidió que lo hagamos transversal a todas las áreas del municipio y que interactuemos con todos los sectores de la comunidad entonces además de tener todos los profesores que dictan los cursos específicos de cada una de las áreas de cada uno de los ejes existe un equipo social que trabaja dentro de la secretaría compuesto por psicólogos psicólogas acompañantes terapéuticos y nutricionista que va en este sentido lo que hacemos o lo que hace este equipo es detectar las diferentes situaciones en la comunidad de necesidad de capacitación como hablábamos recién en la tanda existen vecinos que ya están trabajando que por la pandemia por la pérdida de empleo o porque no tenían empleo empiezan a fabricar alimentos en su casa bueno tenemos maneras de capacitarlo como hicimos talleres de faena hicimos talleres de chacinados de panificados para que cada uno además pueda tener la verdura o las hortalizas en su casa pero además para quienes trabajan de esto vendiendo por las redes sociales o vendiendo entre sus vecinos tenemos los cursos de manipulación segura de alimentos que son muy importantes porque nos da seguridad que aquellas personas que están trabajando ni más ni menos que con la alimentación estemos tranquilos de que lo están haciendo bien y lo están haciendo de manera cuidada además es importante digamos ayudar a esa gente a que salga de la clandestinidad también porque de lo contrario cuando hablamos de alimentos a comprar por la web uno pone un freno excepto que tenga mucha confianza con el que lo hace pero lógicamente uno dice ¿cómo estará manipulado todo esto? bueno es una forma de que esa gente también genere confianza del eventual consumidor tal cual y aquellas personas personas que participan en las ferias como fue la feria de Meraki esta semana Bromatología les pide que tenga la libreta sanitaria bueno uno de los requisitos para la libreta sanitaria además de las cuestiones de salud particularmente es que tenga el curso de manipulación de alimentos bueno eso nosotros lo estamos trabajando y bueno después si existe dentro del grupo dentro de los cursos alguna necesidad de salud de violencia o algún tipo de necesidad o situación que se dé el equipo lo aborda y directamente con el área municipal que corresponde lo vamos trabajando eso es importantísimo se ejerce una contención importante y se van haciendo diagnósticos ahí se trata de esa forma se trata de ir trabajando por eso estamos en una etapa muy importante Susana está escribiendo bastante en estos días porque tenemos que planificar el próximo año y la idea es no traer cursos porque a mí se me ocurrió o porque al intendente o porque a Susana o a Eva se le ocurrieron la idea es detectar cuál es el nicho que tenemos el problema que tenemos la falta de capacitación que tenemos y en ese sentido apuntarlo también trabajamos con los organismos de educación no formal por ejemplo centro de formación profesional venimos haciendo casi semanalmente reuniones de copre en los que participan las diferentes instituciones educativas del distrito participan los delegados y otras otras instituciones en donde detectamos por ejemplo surgió que en Sierra de la Ventana falta montador electricista bueno el centro de formación profesional lo puede dar porque hay mucha construcción y no está ese recurso humano allá o ese recurso técnico allá bueno el próximo año va a haber un curso de montador electricista en Sierra de la Ventana surgió el tema de cinguería lo mismo trabajamos no solo con con los cursos que tenemos a través de este programa de la Secretaría de Producción sino que trabajamos de forma integrada para sistematizar y no replicar cursos porque la necesidad es mucha y a veces los recursos son escasos entonces de esta forma lo que estamos haciendo es maximizar los recursos que tenemos si el centro de formación profesional tiene los profesores y la capacidad para dar determinado curso bueno nosotros desde la Secretaría iremos a trabajar en otro sector que no lo puede hacer el centro de formación por falta de horas o lo que sea pero la idea es poder llegar a todos los vecinos que puedan tener su empleo genuino y que como siempre se dice ¿no? enseñarles a pescar y no darle el pescado por ahí parece una frase hecha pero cuando uno va viendo que unos vecinos que arrancaron sin saber nada de apicultura y hoy tienen su primer colmena y están recontra contentos y van al campo y sacan fotos y suben a los grupos cómo cuidan su colmena todo lo que aprendieron y que están generando un emprendimiento propio a partir de eso la verdad que genera mucha satisfacción uno cuando recorre los talleres y habla con la gente con los vecinos que vienen haciendo las capacitaciones la verdad que te da mucha alegría ayer tuve la oportunidad de participar un ratito de la primera charla del taller de huerta que se inició en Torkin y la verdad que está bárbaro porque se genera esto de poder conversar entre los vecinos de que yo pongo mi patio para hacer la huerta y podemos empezar a hablar todos más o menos en el mismo idioma y eso está buenísimo cuando uno recorre los talleres que por supuesto están invitados cuando quieran les podemos pasar los horarios aprovecho por ahí para pasar el aviso estamos a fin de mes iniciando algunos talleres interesantes uno que tiene que ver con budines y pan dulces ya que viene la época navideña vamos a replicar nuevamente el taller en la cooperativa ATEX para confección industrial de prendas porque gracias a Dios y al trabajo de las chicas la cooperativa viene creciendo de manera importante y va a necesitar de personal capacitado entonces son talleres y cursos que se van a seguir dando este y el próximo año para que cada vez en Torkin haya más producción local y empleo genuino muchas veces la gente se pregunta porque evidentemente el tema laboral es un tema no solamente en Torkin en todo el país y creo que en toda Latinoamérica cuando vos hablás de las posibilidades de aprender para desarrollar algún nicho económico dice bueno pero eso ¿cuánto tiempo se puede hacer? yo no tengo el tiempo necesito trabajar mañana porque más de una vez le deben de haber hecho su planteo ¿no? Sí pero existen programas por ejemplo cortito porque esto tiene es bastante largo pero bueno para resumirlo nosotros trabajamos con la oficina de empleo en conjunto entonces hay un programa que se llama programa de empleo independiente entonces aquella persona que ya tiene un emprendimiento chiquito y necesita crecer el programa de empleo independiente entrega recursos de forma no reintegrable o sea un subsidio para comprar herramientas siempre y cuando se cumpla con determinadas pautas ¿no? pero si vos estás trabajando de manera informal y tenés como certificar que lo estás haciendo por ejemplo estás cortando el pasto y estás cuidando parques y tenés fotos de lo que venís haciendo y podés certificar que lo venís haciendo hace dos años el programa de empleo independiente te entrega recursos no reintegrables o sea un subsidio de determinada cantidad de dinero para esto te tenés que inscribir en el monotributo social todo esto se encarga de hacerlo la oficina de empleo y después que te entregan ese dinero donde vos podés comprar herramientas tenés un acompañamiento de entre ocho meses y un año de un tutor que te guía en todo lo que tiene que ver con papeles AFIP ingresos brutos todo lo que tiene que ver con documentación que vos tenés que ir completando con el pago lo administrativo con el pago del monotributo y si vos venís bien al año se te entrega otra parte más de subsidio por decirlo de alguna manera para que vos sigas creciendo o sea que hay algunas herramientas no son demasiadas pero tenemos algunas herramientas para que aquellas personas que ya vienen trabajando y que hacen los cursos o por ahí que no hizo ningún curso pero ya viene trabajando se pueda incorporar y pueda acceder a alguno de estos programas que le va a facilitar la compra de herramientas y crecer en lo que hace por eso hablábamos al principio de la necesidad de difundir todas estas cosas porque mucha gente estoy seguro que no estaba al tanto o por así no es que no se haya dicho seguramente se ha anunciado pero queda en el anuncio una información periodística y en una de esas no llegó en ese momento en el momento apropiado a la persona y se lo perdió esa es la realidad bueno Eva iba a hablar de los bichos moros yo le preguntaba ya que estamos ¿no? ¿es una consulta particular o no? no, no, no yo ya es un hecho consumado no una consulta particular la clausuraste la quinta la tuya no, me quedó me quedó mi señora me quedó este perejil y algo de acelga creo bueno, pero a ver con esto choca la gente muchas veces que a lo mejor tiene la voluntad de hacer una quinta y te agarra una invasión de bicho moro y decir pero que se vaya a la quinta bueno, lamentablemente es así vos lo haces con mucho cariño está todo bárbaro pero te agarró el bicho moro y te hizo un desastre hay técnicas ¿no? hay técnicas no magia hay técnicas el bicho moro el bicho moro es un síntoma de ese desbalance sistémico que hace que determinados tipos de insectos desembarquen y se te coman todo en diferentes lugares en un ratito en un ratito y por eso no voy a decir magia no se hace pero hay algunas formas que es esto de siembra de suelo fortalecemos el suelo que sembramos para que la planta que va a crecer tenga todos los nutrientes que está necesitando en el suelo ¿sí? no es tanto pensar en la planta como cuida la planta sino el suelo por eso es que esto lleva un proceso también esto de sembrar en diversidad con colores con flores con aromáticas que lo que hacen es regular todo este principio biológico de interrelación entre insectos animales ponemos estanques para que precisamente aparezcan anfibios otros tipos de elementos en el sistema para que todo ese sistema tenga una autorregulación armónica eso no digo que erradique el bicho moro pero genera mayor cuidado y equilibrio entre todos los elementos y por lo menos un poco de rechazo sí un poco de rechazo y algo insólito que pasa por ejemplo en mi huerta encierro el año pasado pasó el bicho moro y comió ciertas partes ciertas plantas y esas plantas volvieron a crecer y no 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 en su totalidad como que comieron un poco y a veces se dice cuando viene una plaga o la hormiga también te come determinadas cosas después vuelve a crecer la planta con más fuerza también eso está demostrado quizá a veces crece un poco fuera de temporada al volver a tener que crecer todo de vuelta pero pero suceden esas cosas así que es yo tengo esta pregunta un poco risueña pero cierta por otra parte porque yo me pongo en lugar de aquel que puso todo el énfasis en aplicar sus conocimientos adquiridos y de golpe te aparecen que es una plaga en definitiva y en un rato porque es un rato hay igual también biopreparados que usamos para ahuyentar el bicho moro desde el humo la erina y un biopreparado que se hace con unas pelotitas que se dejan macerar que son bien venenosas y se preparan con varios meses de anticipación y cuando llega el bicho moro se espolvorea hay algunas técnicas hay que ir probando claro bueno gracias por el asesoramiento no por favor Susana en lo que respecta a los proyectos que se vienen trabajando vos decías que bueno está la cuenca lechera ¿en qué situación está la cuenca lechera? la cuenca lechera está todavía en una situación legible en el ministerio así que bueno está sufriendo eso competía con algunos proyectos sí de todas maneras llegado el caso de que quedar dentro de porque es a nivel nacional quedar fuera de esa elección el tema de los proyectos presentados tienen la ventaja y la posibilidad de ser financiados por distintos organismos que de pronto no es el organismo donde se presentó el proyecto así que bueno es esta cuestión de los procesos que a veces uno querría después de todo porque fue un año de trabajo armar la industria que bueno que fuera como más ágil pero bueno son 350 millones de pesos o sea que bueno tiene este proceso administrativo estamos trabajando con el tema de las huertas porque nada el fin último además de capacitar de esta cuestión familiar o barrial porque se generan estos lazos y estas redes el fin de la secretaría es armar un mercado de abastecimiento para eso tenemos pensados tres puntos son 30 hectáreas de huerta más allá de la continuidad de esto que seguimos trabajando con la cooperativa eléctrica no a partir de un espacio municipal pero si vienen haciendo lazos con un privado ¿quedó descartado eso del espacio municipal? no el espacio municipal lamentablemente como fue demorado si el inversor decidió no continuar por ahí de todas maneras seguimos en contacto insistiendo sobre todo porque lo que le estamos proponiendo esto es que se haga el primer mercado de abastecimiento orgánico del país no hay un mercado exclusivamente orgánico o sea que el inversor así que lo tenemos todavía entusiasmado claro no se fue del distrito digamos no, no no se fue del distrito si está seguimos las tratativas a través de la cooperativa eléctrica con un privado pero bueno ese es el camino más allá de la necesidad de estas estrategias que también son válidas de la fusión de lo público lo privado y el despertar de las posibilidades del privado hoy tenemos plantaciones de olivares hay vitivinicultura bueno hay una cantidad de posibilidades que incluso este mismo inversor decía bueno ¿por qué si el territorio es apto por la diferencia climática ¿por qué no tener viñedos orgánicos? o sea tiene la mirada puesta sobre todo por esta diferencia que tenemos que podemos ofrecer que es el sector turístico se quedó enamorado del lugar así que bueno estamos tratando de seguir cautivándolo y de poder llevar a cabo el proyecto que me parece que es muy ambicioso porque con eso podríamos si bien él es exportador en los lugares donde arriba no solo produce para abastecer ese lugar sino que exportan tienen miles de hectáreas a nivel nacional la idea es poder cautivarlo poder concretar ese proyecto y tener un mercado de abastecimiento local yo estuve leyendo el expediente casualmente porque no no terminaba de entender por qué se rechazó esa posibilidad o no es que se rechazó se sometió a estudio y se perdió tiempo en definitiva hablando un criollo yo paso eso estamos hablando de empresas realmente importantes por lo menos las que están inscritas en la FIT esto nace en tierra de fuego esta empresa y realmente tiene tiene su trayectoria a ver cuando vos tributas en emprendimientos en definitiva son emprendimientos mineros exacto ellos se traen la turba exacto la traen desde el sur es lo que leí por lo menos incluso ellos copian el modelo canadiense porque una de las cuestiones que se discute con el tema de los yacimientos de turba es su modo de extracción si es horizontal vertical ellos copian el modelo canadiense por el tema de lo que se restituye a la tierra y de la cantidad de tiempo que eso lleva en volver a originarse que en realidad le están devolviendo mucho más de lo que se extrae por la cantidad de orgánicos que se le devuelve mantiene todo un proceso pero hay una cuestión que es fundamental y a veces es falta de conocimiento esta empresa certifica B cuando decimos que una empresa certifica B internacionalmente o sea no hay mucho más como para discutir porque la cantidad de organismos que tiene que lo están controlando para certificar orgánico realmente eso lleva es un largo proceso que hablamos de procesos a veces administrativos largos y una cantidad de cuestiones del cuidado del medio ambiente porque se ve absolutamente todo el desecho lo que se le devuelve al terreno todo el cuidado ambiental y si hablamos de orgánico no se puede escapar ningún detalle así que bueno y en esa lentitud y en esa demora que hubo bueno era el proyecto que teníamos para las 8 hectáreas de Sal Dungaray nos estamos reconvirtiendo seguimos pensando en huerta pero de todas maneras seguimos persiguiendo al inversor y la verdad que en eso la cooperativa eléctrica está haciendo un gran trabajo yo digo que y vamos a focalizar este tema en particular porque puede llegar a presentarse algún otro inversor no sé si estas características u otras a ver que por así estos temas más burocráticos no nos detengan ni nos signifiquen un obstáculo para poder seguir adelante ¿no? porque cada uno de estos proyectos en definitiva lo que apunta es yo como ciudadano a lo mejor no voy a comprarle la huerta orgánica porque seguramente serán productos de exportación y está bien más allá del consumo local pero digo ese proyecto como el de la cuenca lechera como cualquier otro que venga lo que interpreto que genera es mano de obra para nuestra comunidad que es lo que nos está haciendo falta entonces si nos demoramos a veces en las decisiones de este tipo corremos el riesgo que seguramente lo hemos corrido con esta persona en su momento que se vayan yo tenía un chimento en algún momento de que se había ido del distrito entonces en esto tenemos que establecer acuerdos previos como para que no nos pase si de hecho nosotros armamos esta estrategia para poder seducirlo de decir bueno armemos el primer mercado nacional de orgánico este viajamos con gente de la cooperativa a Pellegrini donde comenzó porque está haciendo sus primeros pasos en provincia de Buenos Aires tiene emprendimientos en distintas provincias y son miles de hectáreas y está haciendo sus primeros pasos en provincia de Buenos Aires y la verdad que veías los avances de la cantidad de miles de plantines la cantidad de mano de obra el amor que le tiene la comunidad por lo que está generando y el cuidado la verdad que decías como bueno no importa lo vamos a hacer de alguna manera lo vamos a hacer no frustrarse hay cuestiones que bueno a veces se demoran o fallan o no se interviene un privado para las tierras si lo que se está buscando es un asociativismo con el sector privado y una lástima que no se haya podido avanzar con esto y por ahí ya tiene que ver también con la cuestión política porque este proyecto se presentó y nos dijeron que todo muy rápido no lo iban a hacer que querían tener más datos pusieron en duda un montón de cuestiones del consejo deliberante se les dio toda la información y hasta se hizo una reunión con el inversor donde estaban los concejales y le podían preguntar cualquier situación que quisieran saber respecto del emprendimiento y la verdad que después enviar un proyecto que tiene que ver con una huerta orgánica al Ministerio de Desarrollo Sustentable al Ministerio de Ambiente de la Nación el intendente el propio intendente habló con el viceministro de Desarrollo Sustentable de Ambiente de la Nación y no entendía cuál era la pregunta que querían hacer porque los concejales estaban hablando de un proyecto minero que estaba en Tierra del Fuego y nosotros lo que estábamos hablando era de un proyecto de huerta orgánica en Saludungaray ¿Por qué un proyecto minero? Porque la turba se extrae de Tierra del Fuego o de alguna provincia del sur no sé si exactamente en Tierra del Fuego por eso fue que lamentablemente se demoró esto y por eso es que hoy no existen ya los seis puestos de trabajo en la localidad de Saludungaray porque automáticamente se empezaba a trabajar o el privado empezaba a trabajar y ya hubiera habido seis vecinos en Saludungaray que tenían trabajo pero bueno lamentablemente no se logró el consenso para poder avanzar con este proyecto que hubiese sido tan importante para un más para una localidad como Saludungaray que tanto necesita como todo el distrito pero particularmente Saludungaray que tanto necesita del empleo gemino y de calidad como es el que se está ofreciendo a través de este proyecto ¿en este proyecto en particular la fuente laboral es escalable? Sí, claro porque comienzan con el armado de un invernadero te digo el proceso que vi en Pellegrini que si bien él lo contó de cómo iba a ser el proceso acá en Torkins primero arman un invernadero es el armado de plantines que las semillas son orgánicas porque bueno trabajan sus propias semillas y después arman todo un sistema de diseño parecido a lo que está contando Eva porque trabajan de esa manera por eso también trabajan con los viveros porque generan a través de flores el cuidado de lo que se produce de lo que se siembra así que incluso hay algo que es muy atractivo ellos están armando un espacio para abrirlo a la comunidad que sea un espacio de esparcimiento que era lo que se proponía para Saldungaray un espacio turístico porque el diseño que tiene la huerta realmente es muy atractivo con el tema de la mezcla de lo que es las hortalizas con las flores los colores es muy atractivo así que bueno pude ver ese diseño y espero que próximamente o a la brevedad lo podamos también disfrutar acá ¿se instalaría en la zona de la gruta es así? no tenemos todavía definidos no preferimos vamos muy ligero vamos muy ligero vamos muy ligero está bien Víctor ¿qué otro tema querías desarrollar? no Miguel la verdad que yo los he escuchado hablar hoy y una de las cuestiones que tocaste era la cuestión agropecuaria y el cambio este que se viene dando nosotros tenemos ya en el distrito un olivar que ya dio sus primeros frutos y que por lo que sabemos tiene una muy buena calidad en el aceite que pudieron extraer tenemos un vecino que estaba muy cerca de Torkins que tiene un que tiene nogales y que ya está cosechando bueno hablo de la familia Torres en el olivar de Christian Tranquils en el en los nogales y Mingo Bilbao que con su familia con sus hijos hace poco tiempo está incursionando en el tema almendros entonces cómo va avanzando la diversificación en el distrito porque antes como decía lo pensábamos como agrícola ganadera y no salíamos del trigo y hoy podemos tener esta posibilidad y uno se sorprende porque por ejemplo este año en el ex club hotel donde existen muchos frutales en la parte de atrás frutales que tienen 100 años porque es de la de la época de cuando se inauguró el lugar existen ciruelos manzanos perales naranjos y este año pudimos cosechar casi media tonelada de frutos en esos lugares prácticamente prácticamente no sin tocarlas las plantas que antes se tiraba prácticamente se lo comían las vacas literalmente bueno este año también con mano de obra municipal que tenemos que rescatar la labor que hacen los empleados municipales en la huerta porque están al pie del camión siempre porque nunca se nombra está Rodrigo Fedrigucci Jorge Muñoz Germán Muñoz y Gabriel Maldonado ellos están en la huerta y Fernando Camacho por supuesto que fue uno de los iniciadores de la huerta Camacho estuvo en un primer momento claro y ellos hacen un trabajo le ponen mucho cariño mucho amor mucho compromiso a lo que hacen y eso la energía que le ponen al trabajo que hace creo que también se ve cuando publicamos fotos de de las plantas adentro del invernadero hay plantas de acelga que la pudieron cosechar en ocho oportunidades y eso también tiene que ver con el cariño y el amor que le ponen a las cosas que hacen y bueno como te decía en el excluhotel pudimos cosechar más de media tonelada de frutas este año en el invierno lo que hicimos fue nos dijo el intendente ¿por qué no van y las cuidan este año? y fueron los chicos de la huerta también y las podaron le hicieron alguna poda correctiva que había que hacer y por ahí alguna limpieza y esperamos que este año podamos tener muchas más frutas que en otro momento se tiraba bueno este año se utilizó para hacer dulces para hacer vinagres y por qué no compartirla con los vecinos que en estas épocas donde la economía está medio complicada ir a la verdulería por ahí es bastante oneroso y en ese momento la fruta y en otro momento la fruta se tiraba hoy la podemos recuperar y la podemos entregar y convertir en alimentos para nuestros vecinos de Torkins y del distrito Víctor gracias te vamos a someter a un cambio bueno muchísimas gracias muchas gracias tenemos que charlar más seguido todos estos temas porque surgen un montón de novedades que realmente yo creo que nosotros la gente no conocía demasiado nosotros siempre a disposición para cuando ustedes lo necesiten muchas gracias bueno vamos a la pausa enseguida venimos contactanos a nuestro whatsapp 2914-139-774 o a nuestro instagram celtvnoticias en la celt te hacemos las cosas más simples ahora podés comunicarte con nosotros al 4941-142 por cualquier consulta o reclamo de todas nuestras áreas de servicio las 24 horas los 7 días de la semana 4941-142 Juntos por Torquins candidatos a concejales Luis Castro Torquins Sandra Kiefer Sierra de la Ventana Juan Cruz Marcialetti Saldungaray Consejeros escolares Gisela Federici Fabián Camiletti vamos juntos en cultivos naivalen tenemos todo para tu huerta plantines frutales semillas tierra fertilizada además fertilizantes orgánicos e inorgánicos humus de lombriz insecticidas y fungicidas el mejor asesoramiento para tu producción de lombricompuesto también plantas de interior adornos en hierro y madera enanos y los más lindos pies nórdicos para decorar tu casa hacemos envíos a domicilio estamos en Zafontas 638 escribinos por whatsapp al 291-577-3365 o encontrarnos en las redes sociales como cultivos naivalen ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio wifi? te recomendamos no usar wifi en varios dispositivos al mismo tiempo ten en cuenta que las consolas de juegos Smart TV y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda conecta todos los dispositivos que puedas con el cable ethernet esto mejora mucho el consumo de la señal wifi es un consejo de la CEL cooperativa eléctrica limitada de Torquinst en la era de la comunicación y la tecnología trabajamos día a día para mantenernos en constante crecimiento y brindarle a nuestros asociados un servicio de calidad generando más conexiones adaptándonos a nuevas tecnologías manteniendo la cercanía con el usuario mediante nuestro soporte técnico especializado área de telecomunicaciones de la cooperativa eléctrica limitada de Torquinst brindamos internet wifi libre en las plazas de nuestra área de concesión para que siempre tengas un lugar para conectarte quinto principio cooperativo las cooperativas proporcionan educación y capacitación a sus socios y empleados para contribuir a su desarrollo cooperativa eléctrica limitada de Torquinst bueno continuamos en esta edición de opiniones donde estamos esta es una actividad en realidad donde aprendemos todos los días hoy no pensamos que vamos a aprender de huerta que vamos a aprender como combatir el bicho moro como combatir el bicho moro ojo que eso tiene que ver con la economía familiar porque no es fácil que vos primero el esfuerzo de plantar ver el crecimiento hasta cierto punto y que de la noche a la mañana te quedes sin nada no es fácil por lo menos psicológicamente no es simpática nada pero nada bueno vamos a hablar de bonificar lo sumamos a Carlos Gómez Carlos buenas noches ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo andas? ¿todo bien? todo bien bueno venís ataviado con la ropa de trabajar o de docente bueno docente trabajo docente trabajo las dos cosas bien puede ser médico también porque ese tipo de ropa ¿no? puede ser no con esto cruzado bueno Carlos a ver hoy hablamos con Eva esta experiencia de transmitir conocimiento ¿no? ¿cómo lo vas transitando y qué es lo que recibís? para mí es muy gratificante hacerlo porque bueno hay una necesidad de aprender y de capacitarse y hay ganas también hay ganas se nota en la gente que va que acude que a muchos les cuesta llegar pero van con lluvia con viento y salen contentos y eso está muy bueno la verdad que es muy gratificante para mí por lo menos ¿se requiere algún conocimiento previo? el curso que estoy dando yo en realidad estoy dando tres cursos uno de tapas otro de pastelería y otro de panificado el de pastelería es más intensivo está orientado así como para la gente que tenga un poco de conocimiento pero la verdad que se adaptaron bastante la gente que se anotó no tenía un conocimiento previo pero en verdad que se adaptaron bastante rápido eso por las ganas que le ponen así que bien fue bastante bien la verdad que sí ¿cuánto hay de autodidacta en todo esto? digo porque cada uno tiene su recetita en lo personal ese rubro sí también ya que estás en tu formación en mi formación autodidacta 80-20 80 autodidacta 20 formación vamos a poner porque yo creo que es más es un arte el arte culinario así que es más sale de uno que lo que puedas formarte pero bueno hay técnicas de elaboración técnicas de preparado de producción que como este curso que está orientado más a lo industrial hay manejos de maquinarias pesadas un montón de cosas que la gente nunca vieron en su vida y tienen que aprender a manejarlas que a la vez también son peligrosas en algunos casos hay una forma de pararse de posicionarse de manejarla que tienen que aprender hoy se hablaba de que se busca hacer un diagnóstico de lo que se está necesitando como para ir justamente a curés ese bache digo en el tema panificado era digamos es un área en el cual realmente se necesita mano de obra se está buscando mano de obra en ese sentido yo te diría yo te diría que en todo el país no solamente acá yo he trabajado en muchos lugares en casi todo del norte al sur haciendo algunos cursos también y trabajando en relaciones de dependencia y mano de obra calificada siempre falta siempre y más en el rubro de la gastronomía falta y falta mucho y dentro de tu experiencia bueno marcas esto que hay realmente una necesidad importante dentro de lo que es el distrito digo estás acá tenés el diagnóstico sí dentro del distrito hay una necesidad importante hay bueno con esto de la pandemia mucha gente se abocó a hacer cosas en la casa y salir a vender o porque se quedaron sin trabajo o porque ya estaban sin trabajo y bueno como para paliar la situación fueron haciendo algunas cositas en la casa y bueno pero falta de técnicas falta de un montón de cosas salen productos que por ahí no son de una buena muy buena calidad este curso les enseña a manipular esos alimentos adecuadamente que tengan una mayor calidad y bueno que puedan a la vez vender más con ese ¿dónde necesita sí terminar con o también capacitarse como para o entrar en una empresa o el día de mañana poder hacer su propia empresa que eso sería lo ideal digamos estamos enfocados a eso ¿dónde se realizan los talleres? dos hago en Sandungaray uno de panificado y uno de pastelería y uno acá en Torquins también de pastelería y ahora la semana que viene arrancamos uno de tapas de tapas de empanada que también la etapa de empanada es un es un muy buen curso y porque acá en la zona no hay y es una buena bueno ellos lo pueden decir es una etapa de excelente calidad que no no le podría envidiar a cualquiera tendríamos que probarla es una receta muy buena y la gente que la hizo ya hicimos un curso en Sandungaray de tapas de empanada que ya culminó este por ahí lo hacemos de vuelta este y la gente que lo hizo salió contentísima este y muy agradecida a todos así que ¿cómo se entera Carlos la gente de estos cursos? porque estoy pensando que la gente por ejemplo se está viendo nos está escuchando y decir ¿cómo hago? ¿en qué momento? ¿de qué manera? ¿dónde voy? ¿con quién me comunico? muchos ahí va a hablar producción bueno tiene medios de facebook instagram más allá de lo que sale desde la dirección de comunicaciones que estamos comunicando todo el tiempo pero en esas en estas dos herramientas encontrás todos los cursos los links para inscribirte y si no dirigiéndote directamente a la secretaría te pueden informar las chicas están ahí haciendo eso todo el tiempo y la idea es el que no pudo hacer este año que no se inscribió pese que ahora están empezando cursos nuevos es como la última etapa del año es replicar sobre todo en estos cursos que fueron tan pedidos tan solicitados replicarlos el año que viene por eso de los 22 cursos que dimos se está haciendo una selección viendo cuáles tienen la capacidad de salida laboral y los que más está requiriendo la gente se generan entre los asistentes a los distintos cursos la idea de por ejemplo generar una unidad económica no digo lo inmediato pero por así gente que aprende y que le interesa proyectarse lo más rápido posible ¿no? sí se genera eso en San Dugaray hay dos o tres personas que están ya pensando en armar algo acá en Torkin también se interesan mucho y le ponen muchas ganas en aprender y hacen las cosas como tienen que ser y después una vez que está el aprendizaje que adquiriste los conocimientos hay alguna apoyatura decía Gómez el tema de la maquinaria que a veces hace falta conozco algo del tema porque me ha tocado vivirlo cerca y no son baratas y por otro lado el manejo de la maquinaria que es muy cierto porque más de uno termina amasándose un dedo cosas por el estilo leía las imágenes del mercado de cuando esto son las imágenes de la inauguración bueno yo los invito a que recorramos y tengamos imágenes porque hemos hecho incorporación de nuevas maquinarias este año también incorporamos un autoclave fundamental para la elaboración de dulces encurtidos y realmente ver la cantidad de gente que trabaja dentro del mercado es muy satisfactorio vamos a ir a degustar y hay que ir a degustar muy bien la idea es replicar ese modelo en Torkins poder tener la misma sala de elaboración con turnos rotativos para poder tener poder volcar todos esos conocimientos más allá de emprendimientos privados o incorporarse a algún emprendimiento comunitario de poder tener una sala de elaboración y darle la posibilidad a la gente que pueda utilizar todas esas herramientas digamos que eso a ver un poco contestás a mi pregunta de cuál sería la apoyatura posterior como para comprar maquinaria es decir sería una compra comunitaria y todos podrían elaborar así lo están manejando en Torkins exacto la gente va se inscribe a través de los cursos que bueno algunos ya han empezado algún microemprendimiento y también se les facilita el espacio para que hagan sus primeros pasos de ese emprendimiento que puedan utilizar las instalaciones más allá de la capacitación de la elaboración para posterior venta o comercialización el mercado de Saldungaray tiene un punto de venta que comercializa bueno ahora con esta recuperación del turismo como es un espacio histórico el mercado de Salamone las oficinas lo recomiendan como parte del paseo eso facilita la comercialización de los productos y lo mismo se piensa para el año que viene para poder incorporar en Torkins por ahí tenés una prueba cabal de cómo puede convivir la actividad turística con la productiva la actividad turística es absolutamente transversal a todo lo que hagamos esto que vos decías un emprendimiento de pronto rural bueno tenés el turismo rural cualquier emprendimiento puede mostrar de pronto en principio por la riqueza de la naturaleza todos los lugares tienen realmente tenemos un paisaje con un territorio hermosísimo así que los emprendimientos a la hora de mostrarse eso facilita y eso arma un producto un producto distintivo para que el turista viene en realidad a conocer esto nuestra identidad qué comemos cómo lo hacemos dónde vivimos los espacios que habitamos vienen a conocer eso del territorio y es lo que vos vas a conocer cuando salís de turista querés ver esa riqueza de cada lugar y nos falta armar todavía trabajar mucho más en el armado de esos productos Susana vos decías replicar lo que es el mercado de San Lungaray en Torkins ¿Torkins dónde sería eso? bueno estamos eso tenemos dos o tres espacios que habría que adecuarlos estamos viendo bueno ahora con esto de las ferias donde vamos a mostrar todos estos cursos en ventaña produce que aprovecho para repetir las fechas 30 y 31 en Sierra de la Ventana 6 y 7 acá en Torkins en el Club Automoto lo que bueno vamos a tener la visita de la gente del ministerio para ver todos estos recursos todos estos fortalecimientos de la textil de las salas de elaboración van a venir a chequear de alguna manera esa inversión cómo se distribuyó cómo se trabajó y la idea es poder porque bueno en los lugares que estamos pensando falta infraestructura habría que adecuarlos igual que pasó con el mercado de Salamones lo encontramos en un estado muy deteriorado hubo que recuperar el espacio primero para poder instalar después la sala así que bueno estamos pensando en eso hay un par de opciones y en esta visita seguramente lo vayamos a definir bueno hablemos de la feria que va a ser la primera ¿no? de este tipo de este tipo sí habíamos hecho desde el lugar desde turismo las ferias gastronómicas las ferias productivas pero esta es específicamente del área productiva que también va a estar turismo presente el ente este y cada uno mostrando esta necesidad de trabajar en calidad en capacitarse en mostrar lo que hacemos es importantísimo tenemos una diversidad yo creo que es importante que nosotros mismos vayamos recorramos y nos enteremos de lo que se produce en el distrito aparte uno no puede difundir lo que no conoce esto es así lamentablemente pasa en turismo y pasa en la parte productiva por eso digo que a nuestro entender falta difusión de todo este tipo de cosas porque si hoy nos enteramos de un montón de cosas que de golpe vos decís sí pero hay un lugar donde se puede ir y escribir pero a veces la gente hay que motivarla también de otra manera es decir llegarle de otra manera y estoy seguro que más de uno se va a ir a notar en los panificados después de aquí irá después de escuchar el programa preguntará o se reirá de esto que yo digo del bicho moro pero adquirió conocimiento o sea pero hay que conocer lo nuestro es fundamental sí totalmente y en eso hacemos autocrítica a veces en esto poner tanto énfasis en avanzar en no perder ninguna unidad en generar porque realmente fue un trabajo intenso somos pocos en la secretaría no somos tantos y la verdad que gente eso también lo tengo que remarcar muy comprometida están todos muy comprometidos con el proyecto y con los distintos proyectos que presentamos porque no es este proyecto y nos relajamos eso también a veces hacen autocrítica del avance y de la velocidad en que trabaja la secretaría y Georgina Rosa Martín Walter Taylor todos están metidos en un eje de los que estamos trabajando pero somos poquitos entonces a veces en este énfasis de que la cosa de lo que presentamos funciones en acompañar a los profesores en acompañar a los grupos que se inscribieron generalmente son multitudinarios a veces esa parte de difundir bueno hacemos agua y la verdad que nos pasa con mucha gente gente que se está enterando recién de que la textil va bien y que tomó nuevas operarias y que ahora vuelve a tomar operarias algunos pensaban que estaba cerrada más y algunos está abierta y por ahí bueno falta eso en la comunicación pero es tan solo por esta adrenalina de no parar esta máquina que arrancamos con el primer paso que fue el mercado en donde dijimos bueno este es el camino yo estoy segura de que no tenemos que inventar nada sino que tenemos que fortalecer lo que tenemos capacitar generar este empleo genuino y darle la oportunidad a muchos que a los jóvenes que no tienen la posibilidad de irse a estudiar bueno capacitarse e incluirse en estas unidades creo estoy segura es un proceso que no es un proceso no es magia o sea querríamos tener un mercado de abastecimiento hortícola cantidad de unidades apícolas hasta los artesanos los emprendedores generar cantidad de espacios donde esas cuestiones las podamos mostrar pero son procesos y necesitamos esto armar ese entramado productivo como le llamamos que es productivo y social este de volver a las raíces volver a reconocer lo que tenemos y ponerlo en valor y compren torquins y compren torquins si seguro y vos sabés que eso el turista lo valora un montón porque se fija hoy hay cultura de que te fijás que es lo que compras desde cuando te compras una prenda o lo que consumís el alimento donde se hizo tiene un valor agregado de que donde estás visitando ese producto es local y bueno y después por qué no crecer y armar este un producto que sirva para la región y trascender y hay que seguir soñando que es lo importante seguro no hay no hay límites para eso Eva quedó algo por decir más allá de los bichos moros que es otro tema no sé no no cómo cómo la gente llega a vos para el caso de de poder realizar o incorporarse a la permacultura o sea de qué manera cómo llega cómo se entera de los talleres claro cómo puede hacer para inscribirse y demás lo mismo que acaba de decir Susana en producción se pueden anotar ahí ahora estamos iniciando los talleres en Torkin se pueden anotar en la dirección de producción estamos recién dando inicio así que tienen tiempo de sumarse y como los talleres son itinerantes y vamos un tiempo en cada localidad se pueden ir sumando en las diferentes localidades siendo o no de la misma de la localidad y también a lo largo del taller porque como como vamos haciendo huertas en las mismas en las mismas casas de las personas sus mismas viviendas se pueden sumar sobre la mitad porque en cada uno de los lugares volvemos como a reiniciar todos los conceptos de huerta y la misma gente empieza como ya a hacer a mostrar la maestría de lo que van aprendiendo ¿no? Bueno ¿viven hace rato? ¿hace tiempo? ¿vos se van? Yo hace dos años y medio que estoy viviendo en Sierra Sí Vengo de la Barrilla ¿También? ¿De dónde venís? De Mar del Plata ¿Mar del Plata? ¿Es decisión? Sí Sí pero acá es otra cosa Sí cambio cambio y vos fijate la importancia ¿no? de que gente que de pronto viene desde otros lugares con sus saberes cuando tenemos todas estas riquezas que colaboren en este despertar de conciencia como yo digo en este proceso donde tendríamos es una cuestión es una cuestión de despabilarnos es decir este ¿cómo armo mi emprendimiento? y poniéndote en marcha si lo sabés más o menos capacitándote para generar un producto de calidad o sumándote a alguna unidad tenemos todas las posibilidades entonces es esto ¿no? descubrirnos me parece que de adentro hay que como despertarse y ver todas las posibilidades que tenemos para tener un distrito rico que produzca sus propios alimentos básicamente estamos trabajando en alimentos pero eso lo podés este pasa con la textil o pasa con otras unidades podemos generar productos de calidad la naturaleza nos ha regalado todo estar nosotros saberlo utilizarlo ¿no? sin duda en función de cómo actuemos bueno les agradecemos la atención ha sido muy fructífera la charla hemos aprendido un poquito de cada cosa tendríamos que tener esta charla más a menudo esto es cierto queda una invitación abierta o Susana estás en contacto permanente pero digo estos temas particulares también están buenos que por así o que nos inviten a algún taller que ustedes consideren que podamos ir ningún inconveniente vamos no a amasar ni nada por el estilo pero por lo menos a degustar una cosita más hace una semana que se abrió el punto de venta allá en San Nugaray con el curso de panificados se está vendiendo a un precio módico para recaudar fondos como para ir incorporando algunos materiales para que más gente se pueda acercar a capacitarse distintos productos de panificados sí ahora vamos no ahora estamos haciendo pan solamente pan y criollitos que esos criollitos son mortales son muy recomendables no se hace en todo el país se hace en muy pocas partes del país el otro día fueron gente de Mendoza de Córdoba en el fin de semana largo y en el único lugar que lo encuentro es en Córdoba Mar del Plata y ahora acá contanos en pocas palabras que es el criollito el criollito es un panificado que es muy parecido a un bizcocho jaldrado un bizcocho jaldrado es muy sabroso está hecho de manteca y harina harina y sal no tienen que ir a probarlo y y ahí se van a sacar todas las dudas yo me ofrezco si hacemos una recorrida que dijo no por lo que dijo Susana no por lo que dice Carlos por lo que dijo Susana vamos a actualizar imágenes toda la maquinaria nueva que es el criollito y de paso y de paso degusta no yo te cuido yo quiero que estés acá tranquilo no te vas a estresar la ruta 76 lo peligrosa tal cual tiene mucha sal en el bizcochito no no tiene pero poca la adecuada como tiene que ser te quedó algo te quedó algo por decir no era justamente para eso no sé si lo había dicho pero lo recaudado es para ir incorporando algunos equipos obviamente que va a llevar tiempo porque es así pero el proyecto en sí está orientado hacia una panificadora industrial más adelante que es ahí en donde incorporamos a la gente en el mercado laboral lactales panchos hamburguesas muy amables nos vamos nos vamos bueno el próximo jueves arrancamos ya la rueda política de cara a las elecciones legislativas vamos a tratar de cerrar con lo que habíamos previsto en un primer momento es decir la charla entre los tres candidatos tres primeros candidatos ya tuvimos una charla aquí en el estudio esto lo vamos a llevar a la práctica sobre el final de la campaña que no falta mucho tampoco y con los distintos partidos comenzamos a hablar nos vamos nos vamos y haciendo alusión a lo que vos decías de este encuentro entre estos tres los que cabezan las tres listas algo importante que coincidieron los tres fundamentalmente en el tema de planificación planificación lo cual no es un detalle menor queremos crecer queremos que la gente venga estamos de acuerdo pero antes tenemos que estar preparados para todo eso vos decís planificación yo digo como lo vas a interrogar se lo vamos a preguntar ellos gracias hasta el próximo jueves chau